Buenas noches, ¿qué es el adónimo o quieres que utilicemos al principio de la conversación? Me gustaría Billy. 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 Come larga, doble L y riega. Billy. Arrancamos en el mar, nos despedimos en un faro, así que quiero empezar preguntándote por tu relación con el mar. Guau, mira por dónde arrancamos, es loco. Guau, mi relación con el mar, la entendí de adulta, conocí el mar medio grande, no lo conocí muy pequeña, pero de grande entendí por qué era importante dentro de mi núcleo familiar, porque yo no sabía una historia que me enteré de grande, pero voy a ir por orden. Mirá, en el disco anterior yo tengo una canción que se llama Tu sonrisa, que la escribí para mis padres porque los veía sufrir mucho la pérdida de sus padres. O sea, no se las escribí yo como nieta a mis abuelos, sino que la escribí para mis padres, porque los veía realmente extrañar a esos papás como hijos, como todavía niños. Y me llamaba la atención eso que veía de ellos, esa vulnerabilidad lógica. Y escribí esta canción, y el estribillo de esta canción, el coro dice, sé que estás cruzando el mar, aún te siento en la brisa, si no puedo verte más, aún me queda tu sonrisa, ¿no? Cuando terminé el demo, o sea, una primera versión muy casera de la canción, se la envío a mis padres, y mi madre, el hada, me dice, ¿por qué escribiste esto así, esto? ¿Por qué hablas del mar en el estribillo? Bueno, yo la escribí estando frente al mar, yo. Digo, no sé, estaba en el mar, y lo sentí así, y me bajó esa frase, y simplemente la escribí. Y me dice, porque el único lugar donde yo conecto con mi madre, que ya no está, es con el mar. Por eso mi madre se hacía tantos viajes, cosa que yo no sabía. Siempre el mar, siempre el mar sola, el mar con una amiga, el mar un fin de semana, el mar, el mar. Y sobre todo cuando estaba en momentos donde necesitaba conectar con su mamá. Y ella sentía que a través del mar conectaba con su madre. Yo no sabía para nada eso de mi madre. Y le escribí una canción por su madre. Entonces es como una conexión de mujeres que ya no están y que estamos, familiar, muy bonita. ¿Y con quién conectas tú? ¿Con quién? A través del mar. Del mar. Bueno, ahora indefectiblemente con mi abuela. Cosa que antes no me sucedía hasta ahora. Pero con el mar conecto, más que con alguien, me pasa algo de la obvia inmensidad cuando uno está frente al mar y esa sensación de pequeñez. Y esa sensación de peligro, como que hay algo re poético y re tenebroso en el mar. Entonces es lindo porque es como un poco la vida, ¿viste? Como preciosa y tenebrosa y miedos por doquier. No te metas que te vas a ahogar, que te vas a llevar. Y metete que te vas a sentir libre flotando. No hay como una dualidad muy grande en el mar. Porque has dicho al principio, yo conocí el mar ya mayor, grande, no eres una niña. Y entonces entendí por qué esa relación de toda la gente con el mar, al margen de la conexión de tu madre con tu abuela. Porque yo creo que ahí hay una sensación de escape mental, ¿no? ¿Por qué la gente se va de vacaciones al mar? Y porque el mar tiene algo que no tiene ninguna ciudad en la que puedas vivir. O en la que puedas. Hay gente que le gusta más la montaña, cuidado. Pero bueno, a la gente que es mucha, que le gusta cuando quiere realmente cortar con su vida capitalista y dura y movida, bueno, se va al mar. No hay como una sensación de acá tengo liberación, acá encuentro un silencio, acá encuentro un audio que me baja los decibeles y que me baja la taquicardia, ¿no? Y que me baja la ansiedad, sobre todo que estamos súper que esclavos de la ansiedad todo el tiempo. Yo creo que nos regala eso el mar, ¿no? Como esta sensación de, ah, el mundo es enorme, yo estoy acá haciéndome problema por todo. Y soy re pequeño en realidad. Es lindo. Conecta con la vida, si se quiere resumir de alguna manera. Vamos a ir a algunas imágenes o fotografías, estampas de esta Billy cuando era pequeña. ¿Tú te acuerdas de quién te regaló los primeros patines? ¡Guau! Piensa eso, si fueron unos reyes o un cumpleaños. ¿De dónde los sacaste? Mira, no sé si me equivoco, creo que no, al decirte que los heredé. Probablemente. Los heredé eran unos patines medio malos, de mala calidad, de esos que, no sé si ubicas, pero de cuatro ruedas, ¿verdad? Sí, sí. Y de esos, pero que en el medio se abrían por si era otro talle, ¿viste? No eran cerrados de bota. No, de cintas, de correas, ¿no? De cintas de correas, que tenían la posibilidad de darles otro talle. Sí. Entonces tengo la sensación que los heredé de Carolina, que mirá, mirá cómo baja la data, que es una amiga de mi hermana, mi hermana cinco años más mayor que yo. Creo que los heredé de Caro y empecé a patinar y terminó siendo una actividad re importante en mi vida, el patín. O por lo menos fue lo primero en lo que me expresé artísticamente, digamos. ¿Y bici? ¿Tenías bici? No tuve bici. No tenías. ¿Te hubiera gustado? Sí, tuve bici más de grande, pero en una primera infancia no recuerdo tener bici. Bueno, no teníamos tantas cosas en mi casa, entonces la bici era medio como guau. Claro, era el objeto de deseo. Claro, y teníamos, me acuerdo que un poco más grande sí tuvimos una que era compartida, entonces claro, un quilombo. Un quilombo, de donde yo soy decimos quilombo. Claro, porque, no, pero está melano, ya lo usaste, viste, con tus hermanos, podía ser un caos. Pero era más del patín, fíjate. Vamos a irnos al Parque de los Patricios, Parque Patricios. Sí, señora. Donde tú te crías, donde pasas tu infancia y tus primeros años de adolescencia. Pero en vez de preguntarte por un día tuyo, quiero que me digas cómo sería un día de tu madre, de Majo. Guau. No, desde que ella se levantaba. Sí, intenso. Dibújame ese día. Intenso, mi madre es una curranta de esas, así incansables, una tipa muy power. Se levantaba súper temprano. No era de esas madres como, si bien es un ser ultra cariñoso y amoroso y especial, no era de esas madres melosas tipo, bueno, arriba. Ya no se activaba con la vida ella, era como, bueno, levántese. Fue un poco como, siempre tarde, siempre llegando tarde a la escuela, nosotros, pero nos manejábamos muy solos. Entonces mi madre, imagino que un día de su vida era levantarse, tratar de levantar a tres personas que pesaban 120 kilos en el momento de intentar levantarlos. Entonces pobrecita le tenía que poner mucha onda. Y correr, y las, viste, y un auto que a veces prendía a la mañana y a veces no. Y era un auto que funcionaba a palabra, esto es muy gracioso porque esto es real. Vos le hablabas al auto y el auto reaccionaba. Esto te parece una loca, pero te juro que era así. Entonces mi madre, seguramente, por lo que yo vivía dentro de ese auto, seguro le hablaba y le decía por favor que tengo que llegar al laburo. Y era una tipa que en su momento trabajaba de visitadora médica, yo no sé si esta actividad aquí... Sí, sí, sí. Ah, bueno. Y le tocaba súper lejos de donde nosotros vivíamos y se le quedaba el auto. Entonces le imagino con un nivel de estrés, pero un nivel también de ímpetu para sobrellevar su día. Y llegaba tarde, viste, llegaba la noche. A veces me iba a buscar a mí en mi actividad, que yo también estaba hasta tarde dentro de estudios de grabación, siendo muy, muy niña, tenía 10 años, y me iba a buscar, ¿no? Pero era toda una coreografía imposible que hacían mis padres de... Uno le dejaba el auto al otro, el otro se volvía en bus hacia donde vivíamos. Porque teníamos un solo auto, entonces mi mamá me esperaba en ese auto para... Hablando al coche, tienes que llevarme porque llevo tarde a buscar a la niña. Hablándole al coche, por favor, te pido, esta chica tiene que ir a la escuela encima mañana, bueno. Y llegábamos a casa y encima esa mujer cocinaba para toda su familia. A veces mi padre también, era muy colaborativo en la cocina, cocinaba muy bien mi padre también. Pero cocinaban y comíamos en familia a la hora que sea, pero era una ley, viste, se comía juntos. Si había que esperar a uno, se lo esperaba. Eso era muy bonito en mi casa. ¿Los seguís manteniendo el comer juntos cuando estáis juntos? Sí. Cuando estáis juntos en Buenos Aires, entiendo. Sí, en Buenos Aires. Es primordial. Somos muy de la juntada, de esta cuestión muy argenta, pero que a la vez es muy tana y muy de lo heredado también a nivel cultural, que es esta cuestión de la pasta o el asado, en nuestro caso también mucho, la barbacoa, lo que dicen aquí. Y es el momento, viste, para mí es sagrado. Siempre que me lo tengo que perder por curro, sufre un poco, viste. Es una gran carga de gasolina. Ese rato con tus tíos, con tus primos, hablar de otra cosa, que no es tu trabajo, que igual terminás hablando. Pero tomar ese mate, tener esa conversación de domingo a la tarde, donde estás relajado, de chanclas y así nomás. Si yo te digo tu perro nano, guau, mirá dónde fuiste. El único perro que tuve en mi vida. La única mascota que tuve en mi vida. No tuve otro. ¿Qué relación teníais, nano y tú? Malísima. Nos llevábamos muy mal. Era un perro muy malo. Yo no sé si puedo contar esto, pero... Nosotros vivíamos en un barrio al sur de Buenos Aires. Y era un barrio que tenía sus complejidades, ¿verdad? Teníamos vecinos, unos vecinos en particular, un poco difíciles. Y básicamente fumaban marihuana todo el día. Entonces estaban siempre en una esos vecinos, viste. Tenían unos temitas con las drogas, aparentemente. Y nosotros teníamos una terraza donde estaba nano. Y nosotros tenemos la... Nosotros tenemos la conclusión sacada con los años. Porque era un perro que primero se portaba bien en la primera casa en la que vivíamos. Y luego cuando nos vamos a esta casa y pasó un tiempo que teníamos estos vecinos, nosotros teníamos la teoría de que el perro estaba drogado. Que subía el humo. Te lo juro que sentíamos que el perro estaba drogado. Y tenía unos accionarios... De la nada te rompía algo, te mordía. De pronto se había convertido en un perro insoportable. Y yo me acuerdo que en la primera infancia de nano, digamos, yo me llevaba bien con el tipo. Y después no me llevaba más bien. Y hubo un momento que era como, pero... ¿Podemos regalar este perro? Me decían todos, ¿cómo vas a regalar? Y yo tipo, es que me rompen las cosas. Teníamos una relación mala. Y particularmente siento que no me tenía tanto aprecio a mí. Porque con mi padre tenía una relación más de amor. Bueno, supongo que con el que le daba más bola. Capaz yo no le daba tanta bola. Y se llamaba nano porque mi madre ultra, ultra, ultra fan de Serrat. Entonces nuestro perro era nano. Nano. Te voy a poner un fragmento de una película. Dale. ¿Qué he pensado para ti? Entonces, el fragmento arranca con una pregunta. Es la misma que te voy a hacer a ti después. Ok. ¿Vale? Just one last question. Can I ask you, Billy? What does it feel like when you're dancing? Ah, I guess you're right. Don't know. Don't know. So it feels good. So it's safe in that. But once I get going, then I, like, forget everything. And... I sort of disappear. Hmm. Sort of disappear. Like I feel a change in my whole body. And... Like there's fire in my body. I'm just there. Flying. Like a bird. Like a bird. Like electricity. Yeah. Like electricity. ¿Qué sientes cuando bailas? Wow. Bueno, muy identificada con Billy, ¿no? Efectivamente. Mira, para mí la danza, a diferencia, no a diferencia porque el canto también tiene su esto, que voy a decir. Y la actuación tiene sus momentos de eso, pero sobre todo la danza. Y cuando digo danza, me refiero como a la actividad o al momento de un concierto en vivo, que es ese aquí y ahora invaluable y también incomparable con otra cosa, porque eso está sucediendo y no va a volver. A mí lo que me pasa con la danza es que es lo que más me conecta en un mundo re mental y neurótico y difícil de estar a tierra, que es este sistema en el que vivimos y del que formo parte. La danza y el concierto en vivo y la expresión corporal, para decirlo en algo más abarcativo de un concierto en vivo, es lo que más me conecta con la sensación de estar vivo. Con ese presente de, uy, como el estoy despierto, ¿viste? Estoy despierta. Tiene esa electricidad de la que habla Billy Elliot en esta película, en esa respuesta, esa sensación de nada importa, nada importa más que eso. Es que yo he subido al escenario en muchas circunstancias, estando enferma, estando triste por algo, estando súper atravesada o interpelada por una situación o muy feliz, pero sobre otra cosa de mi vida o muy mala de algún aspecto de mi vida. Y ese momento de concierto en vivo y estar ahí expresándote con tu cuerpo y con tu, es el único momento en el que no pensaste nada más. Y como me pasa a mí eso, siendo el artista, en mi caso de mi concierto, responsable de llevar ese concierto adelante, siempre me emociono profundamente como a la gente que compró un ticket para verte le pasa lo mismo. Y de hecho van a buscar eso. La gente no va solo a ver a su artista favorito. O por lo menos deseo profundamente que quienes vengan a mi concierto no vengan solo a escuchar esa canción que les gusta. O sea, vengan a buscar una experiencia viva, de presente, donde yo miro a veces la masa de gente enorme que tengo adelante y pienso, ¿no? Entre estas personas hay gente que está enferma y no tengo idea, porque bueno, no me paro a preguntarle a cada uno por qué está ahí. Hay gente que la miro y está emocionada a unos niveles que digo, guau, cómo llora. O cómo empezó esta canción y llora y por qué le significará esta canción, ¿no? Hay gente que baila, sacada. Entonces digo, bueno, capaz es el momento más feliz de su último año. Entonces el concierto, por ende la danza, para mí, es lo que más me conecta con lo no mental y con lo más espiritual, ¿viste? Ahora entendemos todos por qué Lali Exposito se ha puesto Billy, por Billy Elliot, y esta exposición que haces de la desconexión y de la conexión. Para ti es esa parte en la que te olvidas de todo lo demás y te centras solo en lo que estás haciendo, en un mundo que has descrito desde el principio como vertiginoso, rapidísimo, lleno de cosas que nos atoran, y también para quién va a verte. Pero tú siempre has dicho que cuando viste Billy Elliot, de repente te diste cuenta de que empatizabas con ese niño de un barrio obrero que de repente soñaba con ser bailarín, que soñaba con brillar y lo tenía claro. Y conecta contigo porque te pasaba lo mismo. Brillabas, te veías brillar cuando te mirabas delante del espejo y dices, aquí está pasando algo. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pasando? Bueno, viste que al principio de la charla te dije, cuando hablamos de la bicicleta te dije, en mi casa no teníamos muchas cosas, pero teníamos un espejo hermoso en el comedor, en el living de mi casa, ¿no? Hermoso, era realmente hermoso, era grande, tenía unos marcos como dorados, era una cosa como de alcurnia, pero mi casa era cero, ¿viste? Pero teníamos un espejo que había venido en la casa, porque era una casa que rentábamos, y ese espejo estaba allá en la casa, y era con jojo. Y el primer disco que yo recibo como regalo a mí directamente, no era un disco ni heredado de mi madre, ni que estaban ahí en mi casa, un disco mío fue el disco Grandes Éxitos de Queen, ¿no? Yo tenía seis años, una cosa así. Y me acuerdo que lo puse y empezaba con Rapsodia Bohemia. Entonces, claro, lo puse, empezó semejante obra. O sea, yo, ¿viste? No entendía mi cerebro. Disculpa, ¿por qué te regalaron este disco de Queen con seis años? Mi tío, el hermano de mi padre, es ultra, 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 ultra fanático de Queen, nivel. El bigote por Freddy, o sea, ultra fanático. Tenía todos los discos de Queen. Bueno, y esas cosas que vas viendo de chica como, bueno, mi tío es fanático del rock y Queen es su banda favorita. Ni idea. De oído había escuchado alguna cosa, pero no lo tenía presente. Y mi tío, como gran tío, y se lo agradecemos, me regaló, a mí siendo muy pequeña, un CD. Yo soy de la época de los cassettes, pero yo viví el cambio al CD. Entonces, mi primer CD fue el de Queen. Claro, yo iba con mi CD a la escuela, era como un juguete, lo llevaba como una cosa mía, ¿viste? A todos lados. Y ese espejo fue testigo de unas flashes que yo me pegaba, o sea, me disfrazaba, agarraba ropa de mi madre y ponía una silla. Y en la parte de Rapsoe de la Bohemia de... Espera, vamos a poner la música y me lo cuentas sobre la música. Sí, claro, me encanta. Bueno, a veces en este inicio... La niña delante de ese espejo dorado. Claro, dorado. Ese espejo que parecía fuera del escenario que le tocaba, ¿no? Del contexto. Y una niña que también parecía sacada de contexto, mirándose, escuchando esto. Y a mí me gustaba mucho, muy exagerada yo de chica, por eso me dedico a esto. Claro, cuando empieza esta intro de canción tan nostálgica y tan... De hecho, imagínate que no sabía ni qué decía la canción. Pero a veces, no importa. La emoción se siente igual, en la voz de Freddy se siente igual, lo que el tipo está diciendo, aunque no entiendas inglés. Entonces, yo me acuerdo que me miraba y empezaba a hacer como una especie de acting, ¿no? Y más adelante en la canción, bueno, no quiero adelantarme, pero ahora va a romper la canción, que es lo mejor de todo. Y aparte un nene agarra frases, ¿no? Como mamá, yo decía, le está diciendo a su mamá, ¿viste? Había como... Iba conectando y me hacía mi supercoreo nostálgica, me disfrazaba mucho. Y aparte para mí, el golpe total con Queen fue cuando lo vi a él. Cuando vi en VHS un show de él. Y entendí lo que el tipo encima era. Porque cuando escuché, no sabía cuál de los cuatro de la tapa era Freddy Mercury, ni me importaba, ¿entendés? Era alguno de estos que están en la foto. Y cuando vi que él era él, este, y lo señalaba en el disco, y encima hacía lo que hacía en el escenario, yo me acuerdo francamente decir, yo quiero ser eso. Y flasheé muchos años con Queen hasta mi preadolescencia, digo, hasta el día de mi muerte. Pero fue mi banda favorita, hasta descubrir otros artistas, por ejemplo, hasta descubrir a Madonna, Freddy fue para mí el número uno de siempre. Y mirá esto. Y más adelante, cuando encima este hombre se atreve a poner a modo de sinfónica, de ópera, esos coros y todo ese momento tan teatral, yo agarraba la silla, la ponía frente al espejo, entonces yo me subía a la silla y eran los juzgadores, ¿no? Y me bajaba de la silla de un salto y decía... Y claro, yo me hacía todo en mi peli, me inventaba todo. Y eso lo hice durante muchos años, porque empezó a los seis, pero siguió... Y sigue hasta siempre. Yo escucho la canción de Queen y todavía me atraviesa, ¿no? Y soy así para siempre. En realidad tú siempre, siempre has sido actriz, cantante, bailarina, desde los diez años. Sí, de muy pequeña. Hay una canción que hice, que se llama La Ligera, que habla del barrio del que crecí. De hecho, filmé el videoclip volviendo después de muchos años a mi barrio. Todo lo que tengo es mío desde cero. Nací con brillo, pero sin dinero. Entonces era eso, ¿no? Nací con brillo, que era algo que me preguntaste recién, pero no teníamos un duro. ¿Algún gato pardo sabes qué ha dicho la Liespósito de aquí, en una circunstancia parecida? Ha dicho, como no teníamos nada, yo era consciente de que solo podía crecer, ir hacia arriba. Qué buena esa. Dice, estaba más tranquilo sabiendo que no tenía nada. Sí. Porque los que tenían algo, lo podían perder. Yo sabía que no tenía nada que perder, que solo podía ganar. Es increíble. Más allá de lo material, concretamente, hay algo de la imaginación que tuve siempre, que el no tener, esto que uno ya de adulto lo dice entre risas, como el bueno, no tenía la vicio, no tenía... Pero el no tener te conecta con la imaginación muy fuerte. Porque donde mirás o con el trapo que agarrás o en la taza que usás para jugar, te inventás la casa de Barbie que no tenés y te inventás el... Yo me acuerdo que agarraba los VHS, los cosas de video. Hacen los de video, sí. Claro, y me armaba la división de una casa para los muñecos. No tenía la casa de muñecos. Tenía los tabiques. Tenía los tabiques de, bueno, esto es una habitación, esto es un... Y para mí eso era la mansión de mega, ¿entendés? O sea, en mi mente, eso no estaba mal. En mi mente, en mi imaginación, tenía una mega mansión de millonario, mis personajes con los que jugaba. Y con eso basta, ¿entendés? Entonces es cierto que el no tener te conecta con cosas muy guays que te sirven en la adultez. Dale, esposito, dijiste al ver a Freddie Mercury, yo quiero ser ese. ¿En qué momento de tu trayectoria has sentido? No digo que eras Freddie Mercury, obviamente. Por supuesto. Pero has sentido que eso se cumplía. Me das loco porque lo pienso ahora mientras me lo preguntás, ¿eh? Por supuesto que la sensación de un primer concierto propio, porque hice muchos conciertos bajo factorías televisivas que tenían sus versiones teatrales o bajo bandas de televisión, o sea, bandas pop que salían de la televisión en mi adolescencia. O sea, era parte de factorías y de máquinas que funcionaban sin vos. Pero bueno, vos eras el actor que las llevaba adelante y me han dado todo el oficio que creo tener, ¿no? Fueron épocas bárbaras. Pero mi primer concierto con mis canciones fue una sensación muy difícil de verbalizar por lo shockeante. Sin embargo, no sentí esto que me preguntás en ninguna instancia de esos primeros años con la música. Entonces la respuesta creo que es hace poco hice uno de los conciertos más grandes que hice yo en mi historial argentino, en mi historial, pero más en mi ciudad, que es Buenos Aires. Y cuando salí ahí, que uno siempre sale con esa decisión de aunque mide unos 50 de estatura, salís como diciendo, yo mido dos metros, yo me tengo que comer. Había 20.000 personas y hago tres de esas arenas juntos. Entonces, muchísima gente. Pero bueno, ese era el primero de este trío de conciertos grandes, ¿no? Y cuando salgo ahí, y esto fue hace pocos semanas, que salí como diciendo, soy un indio toba, que voy a salir a comerme este lugar. Salí y me quedé helada ante semejante cuadro, porque la gente estaba en un nivel de euforia pocas veces visto para mí. Y de pronto, por dentro hice... ¿Viste? Y me atravesó una sensación de... de yo estoy hecha para esto. Soy la reina. Soy la reina. No de un lugar egoico, ¿no? De Queen, soy la reina. Total, pero no en un lugar egoico de decir que uno... Bueno, acá estoy. Era como un... La gente me está dando la potestad de sentirme así y solo va a durar hasta que termine el concierto. Después uno vuelve a la vida real. Pero durante ese momento, ahora que me preguntás cuándo me sentí Freddy, te digo ahí. ¿Por qué has llamado a la gira Disciplina Tour? Porque Disciplina es la canción que abrió esta época de canciones para mí, este año especial para mí, de mi música, porque venía formando parte de diferentes series en las que en una producía y actuaba, en la otra actué, y más pandemia de por medio. Yo nunca abandoné el estudio, siempre seguí yendo al estudio a hacer música, pero no estaba en el vivo, en el concierto, en la cosa más expresiva de verdad, como hace tres años. Y Disciplina fue la primera canción que cuando la hicimos en el estudio, no fue la primera que hice, sin embargo fue la primera que cuando la hice, dije, esta es la columna vertebral de mi disco. Esta es la base que tiene que marcar el recorrido de las otras canciones que vengan, del disco entero. O sea, esta es la canción a nivel sonido y a nivel concepto que tiene que marcar este momento mío musical, porque yo creo que la disciplina, yo me considero una persona muy disciplinada para lo que hago y a la vez soy muy indisciplinada. Disculpa, ¿lo has sido toda la vida? Toda la vida. Porque ahora, cuando ya manejas a mucha gente que va con Lali Espósito, muchísima, se puede imaginar los oyentes y que nos están viendo lo que supone estar con una estrella de tu envergadura. Pero cuando tienes 16 y 17 y 18 yo era disciplinada aunque no lo creas. Y tus amigos salen y se van de vacaciones y sabes lo que te pierdes y te gusta alguien y no sale y no puedes quedar. Todo eso. Todo eso también eras disciplinada. Pero porque siempre la carrera estaba por encima de... Sí, yo tuve un proceso interesante de esa adolescente que marcás a la adulta actual porque en un momento entendí que tampoco estaba tan bueno ser así de primero autoexigente y ser disciplinada estaba guay. De hecho, lo sigo siendo. Pero disciplina y acá respondo a la pregunta o esto que me marcás de mi adolescencia, para ser disciplinada hay que ser indisciplinada. No se puede solo ser disciplinada porque de la indisciplina aprendés todo eso que necesitas reforzar y de la indisciplina... No puedo levantarme esta mañana porque ayer me pasé yo qué sé. Claro, y no solo por mejorar en vistas de ser más disciplinado sino porque la indisciplina te convierte en el ser humano que sos y la disciplina te convierte en un mejor profesional pero jamás vas a llegar a ser un robot profesional. Y yo lo entendí con los años y lo entendí en esos años que marcás porque yo era disciplinada heavy, tipo heavy nivel para un poquito. Bueno, y también desde tan pequeña, ¿no? Claro. Actuando, cantando, todo el mundo te conocía, empiezas a ser también una piedra angular de ti misma, no sé si también de tu familia. Es que por eso... Mucha gente depende de ti. Es una responsabilidad. Es que yo creo que naturalmente me sale ser disciplinada porque primero que me gusta lo que hago y segundo que tengo mucho respeto por lo que hago y por todos los que van a todos los días a hacer un montón de castings y tienen igual un más talento que yo de hecho y por cuestiones de la vida no ocupan lugares importantes en el arte entonces si ocupo lugares importantes en el arte me hago súper cargo y también porque hay mucha gente que me sigue y les quiero dar por ambiciosa que soy tipo lo mejor que pueda todo entonces soy disciplinada naturalmente pero también se me mezclaba mucho la responsabilidad de sostener una familia también siendo chica cuando empecé con mi música de pronto yo armé un equipo de trabajo que dependía de mí y tenía un curro gracias también a uno no gracias a uno gracias a sus talentos y a sus áreas de trabajo pero bueno que tú eras el sostén claro sos el sostén de eso y todo eso te lleva a mucho miedo primero de no poder sostenerlo y a una disciplina que ya se pasa de la raya y que es una disciplina de una autoexigencia menos disfrutable y creo que en mis 20's conecté con esto de bueno hermana también está la vida y está Mariana detrás de Lali que es mi nombre para mi nombre de verdad mi nombre de documento que te puso tu hermano porque no sabía pronunciar Mari claro exacto detrás de Lali está Mariana detrás de Lali está Mariana y no descubrí que no podía ser que solo exista Lali tenía que existir Mariana Mariana tenía que tener sus espacios ¿tú a alguien le dices cuando te preguntan cómo te llamas dices Mariana? a veces sí ¿cuándo? en situaciones muy randoms por ejemplo en el lobby de un hotel nombre Mariana claro pues le tengo un nombre real me protege me protege y aparte a veces me acuerdo que me llamo así y es un lindo nombre también siento pero lo cierto es que nadie en la faz de la tierra me dice mi nombre ni mis padres que me lo pusieron pero bueno para cerrarte la idea anterior para mí disciplina es la disciplina pero como bien la disciplina per se como se entiende el concepto y es todo lo contrario también por eso el videoclip de disciplina que es este inframundo submundo sotanístico donde la gente va a hacer lo que quiere y hay una conexión con lo sexual y con la libertad del deseo sexual y este tipo de bailes y este tipo de ropas y este tipo de y no solo tiene esta estética por ser provocativa ¿no? o provocadora para el que mira sino porque creo que de verdad todos tenemos y queremos bajar a esos sótanos donde somos más libres y donde tenemos menos miedo de expresar quiénes somos y qué nos gusta y qué no nos gusta y para eso hay que ser indisciplinado si no sos indisciplinado no te bancás ir a esos sótanos que están buenos está bueno ir cada tanto entonces me parece que esa dualidad y ese juego de palabras le daba entidad a esta época musical ¿y el amor qué? porque claro ahora haces la serie El fin del amor que está basada en este ensayo de Tamara con Leticia Dolera de directora que es genial pero claro ¿qué piensas del amor? ¿qué pensar el amor de mí? ¿qué piensa el amor de ti? esa es la pregunta ¿qué piensa el amor de ti? y qué sé yo el loco la loca de estar sí, sí, eso ¿qué crees que piensa el amor de ti? wow yo pienso que debe estar orgulloso porque lo busco porque no no paso de él porque sería imposible pasar de él o sea estamos hechos de eso necesitamos eso nadie puede vivir sin eso quizá la conversación podría ser que pienso del amor a nivel concepto romántico sexoafectivo social ¿qué le preguntarías a la morro? tienes delante conversación tomando un mate sí ¿no te parece que te deformamos un montón? te diría ¿no te parece que te tomamos a la ligera o que te tomamos demasiado como una institución tipo iglesia ¿no te parece que a veces te deformamos de más o pretendemos demasiado de vos? si tuvieras que darle las gracias por algo y luego culparle de algo ¿por qué le darías las gracias a ese amor que lo tienes delante así brevemente? no le daría las gracias porque nos conecta con lo esencial estamos vivos por el amor estamos o sea existimos como seres humanos porque tenemos conciencia tenemos un corazón que siente y tenemos un corazón y una conciencia que nos hace saber qué estamos sintiendo que me parece increíble a nivel si tuvieras que culparle de echarlo de tu cuarto le echaría la culpa de que permita de que se lo no subestime la palabra creo que le pediría que se ponga un poco malas pilas y que no permita que lo limiten tanto que no tenga que ser una sola cosa una sola forma una le diría que no permite que lo limita que lo limiten tanto a una forma que sea la de la universal que creo que no existe vamos a un faro Lali Espósito si dime con quién puede estar no estar puede volver de algún lugar y luego dime qué música estaría sonando y por quién estaría en este faro no si a ver puedes encontrarte o reencontrarte bueno mira por las cosas que conversamos que de pronto obviamente me conectan con una emoción muy particular me reencontraría con un poco de goica la respuesta pero pido disculpas pero es lo que sentí me encontraría con con mi Lali de 10 con esa Lali que hablamos al principio y estaría sonando y bueno que va a estar sonando debería estar sonando vamos a cambiar de canción pero debería estar sonando Save Me por decirte otra canción de Queen que a mí me ha marcado mucho vamos a imaginar que también aparece Freddie Mercury la niña de 10 años mejor que dos son tres sí ¿no? ¿tú? sí y Freddie sí vale dibújame qué haríais bailaríais estaríais en un gorro ¿qué haríais? nos pondríamos a bailar con toda la libertad de los cuerpos y con toda la expresividad sin duda y nos divertiríamos nos disfrazaríamos o sea también los artistas como Freddie me enseñaron a eso a mí yo me subí al escenario Freddie con la ropa de la niña tú con la ropa de Freddie sí Freddie con su ropa ese intercambio ¿no? Freddie con su ropa de I want you but Freddie y yo con mis trajes de show y la niña con esos primeros disfraces que se ponía para jugar al artista sin duda estaríamos disfrazados ironizando la vida y riéndonos un poco y como Billy Elliot dice bailando y vibrando la viste sin duda la dispósito muchas gracias por haber estado aquí fue muy especial para mí te lo agradezco mucho para mí también gracias gracias ¡ ROBERTH ARCOT 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 Gracias.